La Información Pública de Guanajuato resolvió que procedía a lo que había decidido previamente la Dirección de Comunicación Social, que es la reserva de los archivos de la empresa FBM comercializadora, donde se comprueban los gastos que le pagó la Dirección de Comunicación Social a esta empresa por intermediar publicidad a los diarios de la Organización Editorial Mexicana. La investigación que aquí le presentamos desde el pasado mes de diciembre, hemos estado solicitando insistentemente conocer si este dinero tiene justificaciones en algún tipo de comprobaciones, o sea, los trabajos que hizo FBM comercializadora, cómo se los comprueba al gobierno del Estado. Comunicación Social lo reservó porque es parte de una auditoría, auditoría de la que tampoco tenemos noticias cómo va. Bueno, pues lo que le informo hoy es que el YACIP dijo que esto está bien, que está muy bien que Comunicación Social haya reservado esa información. Le preguntamos a la titular María de Los Ángeles Ducoin por qué si está reservada ahora, antes se le entregó al periódico AM, según publicó este propio periódico, que ya le habían dado vista a estas comprobaciones. De acuerdo a la funcionaria autónoma, teóricamente del YACIP, dijo que bueno, pues que al AM se le dieron a conocer antes de haberlas reservado, lo cual es una gran casualidad. Hay un principio en las leyes que norman el acceso a la información pública. Cuando una información de este tipo es pública, se ha decidido hacer pública, no puede después pasar a un estatus de reservada. Aquí parece que no se observó ese principio, pero para María de Los Ángeles Ducoin esto no tiene importancia. Ella está de acuerdo con lo que hizo la Dirección de Comunicación Social y así convalida un ejercicio de opacidad. Creíamos que el YACIP servía para otra cosa, pero no, parece ser que es para lo mismo que funciona el resto de las instancias estatales, que es tratar de recortar nuestro derecho a la información. Pero escuchemos a la funcionaria para ver cómo se explica o cómo no se explica lo que decidió el órgano que ella encabeza. Fuimos muy cuidadosos y de contar con todos los elementos necesarios, legales y probatorios para nosotros poder determinar, en un dado caso, uno, si efectivamente se inició una auditoría en tiempo y forma, dos, que hubieran, que hubieran, que hayan actualizado las hipótesis de reserva, e inclusive que se señalara un plazo de reserva. Y en este caso, en atención al fundamento legal de nuestra Ley Actual de Transparencia, pero también a unos lineamientos que emite el propio Sistema Nacional de Transparencia de Clasificación de la Información, donde nos estipula que toda aquella información que se encuentre de un procedimiento de verificación y de auditoría, y que pueda, en su caso, obstruir un proceso deliberativo, deberá ser reservado. Ellos nos comprueban como prueba de daño, inclusive porque hay un fundamento legal que así no lo establece. Nosotros tenemos que verificar que estas testimoniales, testigos, como le llaman, pudieran afectar el procedimiento de deliberación y de resultados. El coordinador de comunicación social entrega esos testigos antes de clasificarlos a un medio que es el AM, y de hecho hay una nota publicada donde dicen que ellos ya tienen acceso a esos testigos. Esto lo hizo antes de reservar la información. Pero después para otro medio se reserva, que es una franca. En este caso, y así pudiera iniciar algún procedimiento contra el coordinador o contra la coordinación de comunicación por presentar datos que deberían estar siendo reservados, porque así lo establece. Si en ese momento la reserva estuviera aplicada ya, claro, claro que pudiéramos iniciar un procedimiento de verificación. Incluso su propia Secretaría de la Transparencia pudiera iniciar porque sería una posible infracción de dar una información que estuviera reservada. Si en ese momento no estuviera reservada, pues no tendrían las formas legales para hacerlo. El punto aquí es que si se está obstruyendo, y así dice la ley, pudiera obstruirse una auditoría por presentar testigos, aunque no estuviera reservada, finalmente está violentando la ley, porque pudiera estar interfundiendo en el proceso de orden. Exacto. Tendríamos que checar tiempos, Kenia, si en ese tiempo, porque yo me enfoco, y en nuestro pleno se enfoca a la solicitud que en este momento Kenian realiza el Poder Ejecutivo y después presenta recurso ante nosotros. Pero podemos verificar el otro recurso. Si es que hubo recurso, me dices que no fue a través de acceso a la información. Digo, en ese momento yo no tuve ese conocimiento. Si lo vemos en información común, que podemos advertir todos. Pero tendríamos que verificar los tiempos de cuándo inició la reserva y cuándo inició el procedimiento. Bueno, pues así están las cosas. Cuando Zona Franca pide que le den acceso a estos documentos para conocer lo que se ha dicho públicamente, que la empresa sí presta servicios, la empresa FBM comercializadora, que le vendió al gobierno 5 millones de pesos en servicios que iban a publicarse en los diarios de la OEM, que nosotros suponemos que no se han llevado a cabo. Es una empresa catalogada como fantasma por la Secretaría de Hacienda, por el sistema de administración tributaria. Se reservan los datos, que porque forman parte de una auditoría. Y el IACIP lo valida. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede decir? La forma más fácil de demostrar que ese dinero fue bien gastado por parte del vocero de Comunicación Social sería mostrar los documentos. No los quieren mostrar. El diario me publicó una nota donde dice nos los enseñaron y parece que todo está bien. No los hace públicos, no los da a conocer, solamente digamos que otorga su complacencia con esta situación y después son declarados reservados. O sea que la ley es elástica. Se puede mostrar a algunos una cosa y luego declararla reservada para otros. Cuando el principio fundamental de una ley, ley es una definición de algo que es para todos igual, sin prerrogativas especiales para algunos. Pero bueno, así está terminando este gobierno al que parece gustarle mucho la opacidad. Vamos a una pausa para continuar.